Pueden hacerlo hasta el final y es un gran honor poder estar aquí arriba Tuve que empezar las series pasadas Y en esta nueva serie voy a terminarla Y la semana pasada estamos hablando de un esposo acerca de la enseñanza Y le dije, tú dijiste, tú estabas predicando de Juan Bautista Y yo voy a predicar acerca de Jesucristo Y pues parece que estamos fuera de orden Pero últimamente en mi sucio nos hemos gustado mucho Hemos estado muy ocupados, no sé si su vida es así con ustedes Pues déjame decirles mucho el trabajo que he estado haciendo Hemos estado trabajando en la cajuela Y creo que mi mamá debe de ganar porque ella ha puesto tanto tiempo Arreglando la cajuela de su carro para darle dulce a los niños Y como Jesucristo dijo, es que en estos son los días donde siento que no puedo predicar Hoy me quiero quedar en la casa y él me animó, me dio mucho ánimo Y quiero decir esto acerca de él porque yo sé que este es el mes Ese mes para apreciar a tus pastores Y déjeme decirles, su pastor, mi esposo Es un honor llamarle esposo Pero es el hombre más paciente, amoroso Y quien me apoya tanto Y si él me puede amar y animarme en todas las cosas Yo veo que él hace lo mismo con ustedes Yo lo veo en procesos, en el tiempo de Dios Y su visión, que es muchísimo más grande de lo que yo puedo tener Y para mí es un gran honor que él sea mi pastor, de verdad Y yo estoy bien agradecido de una manera que tú me guías De que tú me hiciste pasar aquí para predicar No importa cómo me sentía Pero es un gran honor poder vivir en su hogar Estar con él día a día Y decir exactamente quién es él, a dónde quiere que vaya Y si damos un reconocimiento Y la verdad es que el pastor Josh y yo Nunca, nunca pudiéramos poder hacer esto nosotros solos Y ha habido ocasiones, temporadas, donde sentimos como que Estamos aquí solos Pero no nos lo estamos Y somos tan bendecidos por el pastor Matt Y el pastor Mikey Y la manera como ustedes nos guían Nos llevan espiritualmente Y como ustedes Pueden ver cuánto La iglesia los aprecia Y yo estoy bien agradecido por eso Muy bien Déjame decirte ¿Puedo ir a quinto del cuarto? Para hablar, perdón ustedes Ah, pero es que esta mañana vamos a salirnos De esos problemas Que estamos, nos escondemos Estamos atrapados Y Como el pastor Josh O sea Se proclama a sí mismo De que Dice Ok, voy a salirme de estos problemas Voy a salir Y voy a Voy a irme al desierto Pero déjame usted decir Él compró un kayak Para su cumpleaños Y vamos a ver qué hace con él Steven Mi hermano Steven Fue con él En la Salida Adenturera Y déjame decirte Yo nunca he ido de campamento Pero para salirnos los problemas Muchas veces nos quedamos Campamos los problemas Pero Yo me acuerdo que en sexto grado Falimos de que fui a campamento Con mi tienda de campaña Y estoy seguro que Los muchachos Los muchachos tenían piojos Porque estaba haciendo dos piquetes En la cabeza Hasta ahora Así que Así que hoy Voy a predicarse Que de Jesucristo Y vamos a aprender Cómo salir los problemas Así que vamos a Pues Lo que vamos a tratar Es de la identidad Hoy Y esto es lo que el Espíritu Santo Hace en nosotros Y si Leemos Lucas 3 Versículos 21 y 22 Ahí es lo que Donde se Paró la predicación El pastor Josh Dice Un día En que todo el pueblo Estaba haciendo Bautizado También fue bautizado Jesús Y mientras Jesús Oraba El cielo se abrió Y el Espíritu Santo Descendió sobre él En forma de paloma Entonces vino Una voz del cielo Que decía Tú eres mi hijo amado ¿En quién Me complazco? Amo esto Porque en este momento Muchas palabras Se lo pudo haber dicho A Jesucristo Pero Dios Lo llamó Hijo Él puso su identidad En él ¿Y qué sucede Después de eso? En el versículo siguiente Dice Jesús Era 30 años de edad Cuando comenzó su ministerio Y según se creía Era hijo de José Y sigue Ese vuelo público Él se va al desierto Él se va al desierto Por Espíritu Santo Para establecer su identidad No solamente para él Sino también para ti Y para mí Así que vamos a leer Acerca de eso hoy Porque hay tanta revelación Aquí Pero vamos a la primera Padre Te doy las gracias Te doy las gracias Señor De que tú nos presentas A nosotros Nos has presentado Delante de nosotros Cosas buenas Para lo que tú mandas De Jesucristo ¿Es cierto? Para pelear batallas Batallas que nosotros No tenemos que pelear solos Y te doy las gracias Porque tu Espíritu Santo Es verdadero Está presente Está vivo Y se activa en nosotros Cuando nosotros Nos convertimos en tus hijos Y tus hijas Y yo oro Que cada palabra Que se convocas Sea tuya Señor Y gracias Porque tú te mueves Estás creciendo en nosotros Y nos estás Llevando cosas nuevas En nombre de Jesucristo Amén Muy bien Así que vamos a leer Muchas escrituras hoy Pero también quiero Explicarlas Y vamos a empezar Lucas capítulo 4 Y dice toda la generalidad Que se va a estar Bueno aquí empieza Con Jesucristo Que es conocido Como el hijo de José Y como termina Dice Que Adán Era el hijo de Dios Y luego llegamos A capítulo 4 Dice el versículo 1 Jesús volvió Del Jordán Lleno del Espíritu Santo Y fue llevado Por el Espíritu Al desierto Y eso no Soy muy espiritual Dice Eh Ya recibimos El Espíritu Santo Vámonos Al desierto Pero ahí Estuvo 40 días Y el diablo Lo estuvo poniendo A prueba No suena muy divertido Como durante esos días No comió nada Pasando ese tiempo Tuvo hambre Entonces el diablo Dijo Si eres hijo de Dios Di que esta piedra Se convierte en pan Y eso le respondió Escrito está No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra de Dios Entonces el diablo Lo llevó a un lugar alto Y en instante Le mostró a todos los reinos del mundo Y le dijo Yo te daré poder Sobre todos estos reinos Y sobre sus riquezas Porque a mí me ha sido entregado Si yo puedo dárselos A quien yo quiera Y si te arrodillas Delante de mí Todos serán tuyos Y eso le respondió Escrito está El Señor tu Dios Te hablarás Y a él solo servirás Entonces el diablo Lo llevó a Jerusalén Lo puso sobre la parte Más alta del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Lázate hacia abajo Porque está escrito Los ángeles mandan Alrededor de ti Para que te protejan Y también en tus manos Te sostendrán Para que no tropieces Con piedra alguna Y eso le respondió También está dicho No tentarás Al Señor tu Dios Cuando el diablo Agotó sus intentos De ponerle a prueba Se apartó de él Por algún tiempo Así que aquí estamos Empezando en el versículo 3 Quiero mostrar Varias mentiras Que yo estoy segura Que el enemigo trata Una y otra vez Lo vemos en la palabra Lo oímos en nuestras mentes En las historias de personas Estas mentiras Que vamos a escuchar siempre La primera es Si tú eres Hijo de Dios Él siempre comienza Con su identidad En el versículo 3 Si eres El hijo de Dios ¿Han escuchado eso? De ahí es donde sale Bueno El diablo usa A otras personas también Si tú eres ¿Quién tú dices que eres? Si tú eres El hijo de Dios El diablo siempre va a atacarte Primeramente con su identidad Y yo estoy segura Que por eso Dios Ha establecido este versículo Porque nunca estamos solos No somos negados Somos hijos y hijas de Dios La pregunta es Si tú eres ¿Sabes qué es lo que hace? Inmediatamente Nos van a un lugar donde De preservación misma A lo mejor no soy A lo mejor no soy hija de Dios A lo mejor no soy Hijo de Dios A lo mejor tengo que Cuidarme Protégeme a mí mismo Y el enemigo dice Si tú eres Hijo de Dios Entonces Transforma las piedras En pan Jesucristo tiene hambre No ha comido Así que Haz algo Para Ayudarte a ti mismo Esa es la trampa Del enemigo De que Quitemos nuestra dependencia Cúmete de Dios A la dependencia Misma Jesús tuvo toda la Probabilidad De decir Oh Tengo mucha hambre Puedo transformar Estas piedras en pan Para comer Pero Lo que Aquí podemos ver Cuando dice Si tú eres Hijo de Dios Y hay tantas historias En la Biblia Que lo escuchamos Una y otra vez Pero me encanta Que Aquí Habla acerca de Edad En la genealogía Dice Adad me era Hijo de Dios Y es algo que sucedió En esta escritura De que Estos La palabra de Dios Jesucristo No es cierto Se trata de tú Y de Dios De yo Y de Dios Y es cuando El diablo Era una serpiente Desde el jardín ¿Qué es lo que Le dijo a Eva? ¿De verdad Dios dijo eso? Él siempre Trae sugerencias En contra de lo que Dios dice ¿De verdad Eso dijo Dios? ¿De verdad Es tú quien Dios dice que eres? Y lo que está diciendo Aquí el diablo Tú no tienes Que confiar en Dios Completamente Tienes hambre Come Y la mentira Aquí es Yo Debo de suplir Mis propias necesidades Tengo hambre Así que voy a comer ¿Debo de tenerlo? Lo tendré Y no solamente Es acerca de la comida Hay tantas otras cosas En nuestras vidas En las que podemos pensar Y yo pienso En cuantas ocasiones Escucho a las personas Decir Bueno Si Dios es bueno Entonces esto Debe pasar O si Él dice ¿Qué es? Entonces Debo de tener esto Y Jesús Está retando eso En nosotros Hoy mismo Porque esta es la cosa Aquí estamos En el desierto Y quiero recordarles Que Él No está solo Él ha sido llenado Del Espíritu Santo Tiene todo el poder Del Espíritu Santo Y Él no está solo Pero hay un propósito Para que Por el cual Él fue separado Y Podemos Dame lo mismo La semana pasada Como Él tenía que estar separado O dejado de las motudes Pero Las batallas más difíciles Y más importantes Vamos a ganarlas Cuando estemos solos En nuestro cuarto Sin ninguna persona Apoyándonos Solos En nuestras mentes Cuando estamos solos Es cuando el amigo Viene y dice Ey Si tú de verdad eres Él empieza a hacer Estas preguntas Y luego comenzamos A preguntar A nosotros mismos ¿Por qué estás solo? Ey Pero Estoy batallando Con esto Y yo y mi esposo Hemos batallado Muchas Guerras juntos Pero Esas Cosas que escogemos Indudiblemente En nuestras mentes Esas son las batallas Más grandes Que vamos a enfrentar Todos Pero déjame decirte Entonces está solo En esas Jesucristo nos enseña Que tiene el Espíritu Santo Aquí con él ¿Y qué es lo que dice Jesús? Regreso al versículo 3 Si eres hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan en pan Jesús le respondió Escrito está No solo de pan Vive el hombre Y yo no sé Yo no sé cuántos Ustedes Han ayunado Antes Pero es bien difícil Cuando estás diciendo No a ti mismo Estás separándote Pero Jesucristo nos enseña Y lo que me encanta De la escritura Es que Jesucristo No está Sacando Ayuda O poder Que no tenemos Que no tenemos Disponible Nosotros Sino que él dice No La escritura dice esto Y Seguimos al versículo Siguiente En 5 Y dice Entonces el hombre Lo llevó a un lugar alto Y en un instante Le muestro Todos los reinos del mundo Y le dijo Yo te daré poder Sobre todos Estos reinos Y sobre sus riquezas Porque a mí Han sido entregados Y yo puedo dárselos A quien yo quiera Si te arrodillas Delante de mí Todos serán tuyos Y esta es otra mentira Una mentira Bien astuta Que nos da el diablo Que él sabía Que Jesús Tenía un gran llamado Un llamado Muy alto en su vida Algo increíble Que Dios quería hacer No solamente Para el mismo Jesucristo Sino para Toda la humanidad Luego Dice Esto es lo que puedo hacer Por ti Lo que tú Veniste Yo te lo puedo dar Inmediatamente Tú puedes tenerlo Ahorita mismo Lo llevó a lo más Al lugar alto Y le torció la verdad Sabiendo que Jesucristo vino A ganar Los reinos Del mundo Él le dice Tú lo puedes tener Ahorita Te lo doy todo Sin tener que ir a la cruz Y yo solamente Quiero decirles algo Que Muchas veces Pensamos Pienso que tenemos Que recordarnos Dios nos ha llamado A hacer cosas grandiosas Increíbles Por el que nos Dios Pero nosotros No podemos Eliminar Parte de su plan Por la gloria No funciona así Nunca va a funcionar así Y cada llamado Tiene una cruz Y no puedes No puedes Abandonar la cruz Para llegar El llamado Y Jesucristo Está diciendo Si vale la pena Voy a tomar El llamado De Dios Y si Viene el amigo Y te dice Este es un atajo Esta es una manera Más fácil Tienes que ser Como Jesucristo Y decir No Yo voy a seguir El camino Porque vale la pena Las personas Que voy a Influenciar Valen la pena Dejame De Jesucristo Puedo ver De hecho eso De hecho Sabes que Eso se acomoda Con lo que Dios Me ha llamado A hacer aquí Voy a tener Un reno Desde el mundo Parece que es más fácil Esto Ok Si Es algo bien simple Pero Él no hubiera ido A la cruz Y déjeme decir Para que nosotros Podamos vivir Completamente Tenemos que llegar A ese punto De nuestra vida Y tenemos que Morir a nosotros mismos Cada Llamado Tiene una cruz Para llevar Y tú No puedes Dejarla pasar Y por eso A veces nos ponemos Impacientes Es lo que decía A Josh Mi esposo Él tiene tanta paciencia Cuando Él me dice Vamos a aguantar Un poquito más Ya casi viene Y yo le digo Déjate Yo soy bien Impaciente Perdóname Esposo Pero a mí me gustan Las cosas rápidas Mira Tenemos por eso Casual La 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 depresión Para terminar La comida rápido Y yo Estaba Está enojado Porque La receta dice 45 minutos Porque tomó Dos Horas Y veinte minutos Después Me hizo enojar A mí no gusta esperar Pero yo te no entiendo Porque luego tienes que esperar Para que la presión Tienes que abrirlo Y ponerle vegetales Y orar Que no me queme la cara Porque es lo que dice ahí Que te ha cuidado Así que me dejé la comida ahí Me fui a la tienda Llamé en la tienda ¿Ya está la comida? Me dice El profesor No Esto es tan tonto ¿Para qué sirve esta casualidad instantánea? Si no lo tiene instantáneo Pero Dios nos dice Esto es maravilloso Que tú vas a hacer con tu vida Vas a decir Muy bien Sí Lo voy a hacer Vas a decir Lo quiero ahorita Lo tengo que tener ahorita Y Jesús te dice No, no lo hagas No lo pases Porque No sirve No Vale la pena Nosotros siempre tenemos que tomar El camino largo del espíritu Inclusive como La predicación de esas semanas Cuando todas las puertas se abren ¿Cuál es la que tenemos que escoger? Porque no todas las puertas abiertas En nuestras vidas Son las que debemos tomar Y aquí el diablo Vamos a ver Lo llevó a lo más alto Y le está torciendo la verdad Le está diciendo Tú puedes ser En este momento Todo lo que viniste a ser Si me arrodillas Si me adoras Y Jesús le dijo En el escrito le dice Tú Adoras Solo al Señor Tu Dios Y a Él solo servirás Entonces el diablo Llevó a Jerusalén Al puso Sobre la pared Más al templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Lánzate hacia abajo Pero Está escrito Porque está escrito Los ángeles mandarán alrededor de ti Para que te protejan Y también en sus manos Te sostendrán Para que no tropieces Con piedra alguna Y aquí es una cosa Que a mí Que a mí no me gusta Así que el enemigo Cuando se meten En nuestras mentes Muchas veces Las personas Lo hacen igual Y lo que Están diciendo ellos Y lo que Estamos nosotros diciendo Están diciendo Pruébalo Jesucristo estaba En un momento Bien retador Donde el diablo decía Si Dios dice Que Él es ese Entonces pruébamelo Y yo odio Esa mentalidad De Si Dios Es bueno Entonces esto Si Dios es bueno Entonces Hubiera cerrado A mi mamá Si Dios es bueno Entonces Cualquier cosa Que tú Pongas poner En ese espacio En blanco El diablo Dice Si tú eres hijo de Dios Entonces brinca Y lo que me encanta Es de que Él no empujó A Jesucristo Él solamente Lo sugirió Y eso es lo que El diablo hace En nuestras vidas El único poder Que Satanás tiene Sobre cada uno De nosotros Es La simple Sugerencia Si tú eres Entonces hace esto Y Jesucristo Oh Él solamente sabía Él lo sabía por ti Y lo sabía por mí Él no tenía que probar Nada a nadie Y otra cosa Que el enemigo hace Que es interesante El enemigo Toma la escritura Si tú piensas Que el enemigo No conoce La palabra de Dios Porque ¿Y qué no conoce La palabra de Dios? No, él la conoce Pero él la tuerce Oh Tú debes Tú puedes vengar Porque la palabra Dice aquí Y Jesús dice Oh no La escritura También dice Tú No tentarás Al Señor Tu Dios Nosotros No tenemos Que probar Nada Para Que nuestro Dios Sea quien Él dice que es Ni siquiera Un poquito Y cuando el enemigo Viene Esos pensamientos De Oh Arriesgate Va a ser bien Él te va a salvar No hay problema Es una gran mentira Lo que el enemigo Quiere sugerirnos A nosotros De que si solamente Haces esto Dios va a venir Y te va a salvar Y Jesús dice ¿Sabes qué? Yo voy a esperar Aquí en él Y yo voy a Ferrarme a su palabra De verdad Para mí Y no tengo que probar De nada a ti O a nadie más Y saben que Nuestra fe Jesucristo probó todo Él provoca A uno de ellos Dios es quien Él dice que Él tiene En ese momento De Pruébalo Si estamos En ese momento Es un lugar muy Perigroso Para vivir Si Dios Si Dios Si tú dices Que tú eres Y a veces sale De un lugar de inocencia Donde Oh te necesito Dios Necesito que te muevas Necesito que hagas esto Pero Cuando La sanidad Es más grande Que el sanador O la libertad Sale La respiración Se vuelve más Grande Que quien te va a liberar Si el milagro Es más importante Que nosotros Que Él hace dos milagros Entonces hay mucho Milagro Peligro Hay mucho peligro Dios es bueno No porque tiene que probar Nada a nadie Sino porque Es así de bueno Aquí Me brinqué aquí un poquito Creo que quiero regresar Hay algo En este versículo Voy a regresar No está bien Yo tiré agua en mi Biblia Pero Se va a secar Hay algo Que sucede Lo dije Antes que Jesucristo fue conocido Como el hijo de José Luego dice Adán Era el hijo de Dios Y ahí está La imagen Que está sucediendo Entre Jesucristo y Adán Y cuando leí esto La primera vez Dice Si tú eres el hijo de Dios Dile a esta piedra Que se vuelva Convierte en paz Es algo que se me olvidó Es decir Lo que pienso Que es muy importante Que lo explique Es de que hay algo Una generación Cosa generacional De que muchas veces Nos atrapa Nos atrapa Y lo que sucedió Adán Cuando la serpiente Vino Y dijo De verdad Dios dijo eso Y habló En este momento Con Jesús Y le dice Eres tú Están en ese mismo Momento Y cada uno De esos Maldiciones generacionales Fueron rotas Ahí Cuando Jesucristo Dijo Tú no lo tienes Que hacer Te voy a mostrar Si tu papá Hizo esto Tú no tienes Que hacerlo Si tu tía O tu tío O tu abuelita O tu abuelito Vivieron de esta manera Tú no tienes Que vivir así Tú no tienes Que decir Oh soy un alcohólico Porque mi familia Es alcohólica Bueno Nosotros Tengo mucha conexión Esto es difícil Para nosotros Porque la familia Jesús dice No No Él lo dice aquí Yo no tengo Que hacer eso Jesús dice No La escritura dice Que no tengo Que hacerlo Y para mí La importancia De que Jesucristo Está mostrando Aquí la genealogía O la Biblia Antes de que empezara Era conocido Como el hijo de José Pero es identificado Como Adán Es el hijo de Dios Entonces estamos viendo Todo esto siendo mostrado Y Jesucristo dice Todas estas cosas De todas Me Y a lo mejor Con el deseo Con deseos legítimos Como Abraham Y Él tenía ese deseo Legítimo Y Por eso De una manera equivocada Y Jesucristo Tenía un deseo Legítimo De ser lo que Dios Quiere que fuera Pero él lo dice No Vamos a tomar Camino largo Voy a tomar Cada paso Para llegar Tú me estás llevando Dios Y él lo rompió Para nosotros Si podemos entender El poder De esa Cosa que nosotros Enfrentamos Bueno Si es como ha sido Mi vida Lo he batallado Con esto Eso es lo que Me desanima Estas cosas son difíciles Para mí No Jesucristo fue Pasó este tiempo El desierto Para que cuando nosotros Salgamos De nuestro desierto Con él Vamos a llevar Esta visora Con nosotros Cada pedacito De allá Y yo estoy pasando En esas cosas Generacionales Y Y yo no sé Que sea para ti Pero Cualquier cosa que sea Jesucristo te dice No No Tiene que ser así Tú tienes el poder La victoria Yo pago el precio Por ello Así que el versículo 14 Entonces Jesucristo Regresó a la idea Llena del poder Del Espíritu Santo Y su fama Se fundió Por todos Los lugares Vecinos Así que En él salió Lo cierto Con poder Él probó O comprobó De que Con el Espíritu Santo Vamos a ser equipados Para hacer cosas Maravillosas Quitó Esas Condiciones Generacionales Él usó la palabra Como espada En su fe Como Como escudo Y Él Tomó El poder del Espíritu Santo Para ver las cosas Como Dios las ve Él nos mostró Que nunca Tenemos que probar Nada Para que la palabra De Dios Sea verdadera Él nos mostró Claramente Y fuertemente Nuestra identidad De que nuestra identidad Está en Jesucristo Y en Jesucristo Solamente Y en Romanos 8 14 Me encanta Esta palabra Esta palabra La profundidad Dios mi Dios El corazón De ella Como Entra en ti Porque es un evangelio Tan simple Es bien simple Romanos 8 4 Dice Porque Todos los que son guiados Por el Espíritu Son hijos de Dios Que dice Porque todos los que son guiados Por el Espíritu Son hijos de Dios Y que Jesucristo Dice en su momento El que fue llevado Al desierto Por el Espíritu Y fue llamado El Hijo de Dios Y es igual Para ti Para mí No se necesita Nada más Para que Dios Te proclame Como que eres tuyo Que eres de Él Y Él pone Su Espíritu Santo En nosotros Y es el mismo poder Contra Tentaciones Mentiras Contra el enemigo Muy bien Se pone más buena La predicación Mérida Versículo 16 Jesús fue a Nazaret Donde se había criado Y en el día de reposo Entró en la sinagoga Como era su costumbre Y se levantó A leer las escrituras Se le dio el libro Del profeta Isaías Él lo abrió Y leyó el lugar Donde estaba escrito Quiero tenerme aquí Pero quiero mostrarles aquí Como Jesucristo Salió del desierto Con su poder Con poder Y fue A su ciudad Donde creció A la sinagoga O al templo Al familiar Un lugar donde Él había crecido Había estado ahí muchas veces Pero algo había cambiado Las cosas Que Nosotros hacemos Que tenemos O que hemos estado haciendo La misma rutina Las mismas cosas Viniendo a la iglesia Cada domingo Abrimos la biblia De la escritura Pero déjame decirte No había poder ahí O no había poder ahí Si tú no tienes El Espíritu Santo Activado Dentro de ti Y esto es lo que sucedió En el desierto Con Jesucristo De repente Yash lo dijo Mira esto De repente No se siente De repente Es de que Sucede Repentinamente Pero entrará Al templo Sinagoga Como Alfredo Había hecho Muchas veces Y él llega Toma La escritura Es la ley Y esto es lo que dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Me han ungido Para proclamar Buenas noticias A los pobres A los pobres Me ha enviado A proclamar Libertad A los cautivos A dar vista A los ciegos A poner en libertad A los oprimidos Y a proclamar El año De la buena Voluntad Del Señor Algo poderoso Sucedió Y sucede Cuando Nosotros Pasamos tiempo En el desierto Con el Espíritu Santo Que nos unge Y nos prepara Y él nos Prepara En los mismos lugares Que hemos estado Viviendo antes Pero todo es Diferente ahora El poder La única cosa Que era diferente Que de Jesucristo Él no sabía Diferente Probablemente De la misma edad Como antes Lo único Que él hizo Diferente Y lo calificó Fue El Espíritu Santo Y quiero leer Eso en el libro De pasión Versículo 19 El Espíritu Señor Está sobre mí Me ha ungido Para ser esperanza Para los pobres Libertad Para los De corazones Quebrantados Y nuevos ojos Para los ciegos Para predicar A los prisioneros Y decirles Ustedes son libres Yo he venido A compartir El mensaje De júbilo Porque el tiempo De la aceptación De la gran Sepresión De Dios Ha comenzado Y es algo Maravilloso Que estamos teniendo Yo no sé Si ustedes Lo han notado Pero Cada domingo En la mañana Nuestros Intercesores De oración Están aquí En la casita A un lado Y están Están moviendo Mientras sobran Y es cierto Maravilloso Porque les Hace una pasada Mandé la escritura Por la que Estás Orando Y es Isaías ¿Cuánta ayuda No? Y esta siempre Ha sido una De mis Escrituras favoritas Para mi vida Y yo la he estado Orando La he estado Proclamando Y de alguna manera Candens Quien es la líder Y la semana Pasada Ojimos todas las manos Y los oídos Y los pies De todos aquellos Que están orando Por esta iglesia Y adivinen Que Escritura Isaías 61 Y la voy a leer Porque Que no hay Nada Que me pueda convencer De que Dios está con nosotros En este momento Mismo Hay tanto propósito En el desierto Donde siento Que hemos estado Viviendo Con nuestras Vistas personales Cosas que han sucedido También aquí en la iglesia Estamos En un momento Un momento De Isaías Donde Jesús dice Cuando el Espíritu Santo Es lo que yo te llamo A hacer Y es tan poderoso Y me mueve Y mantiene despierta La noche Diciendo Dios Estoy lista Estoy tan lista Como puedo estar Para tener Estas puertas abiertas Abiertas Y no Para la gente Bonita No Para aquellos Que tienen Una vida Perfecta Y completa No Para aquellos Que conocen Esta Biblia Perfectamente No Para aquellos Que Son orgullosos Aunque Todos ellos Son bienvenidos Aquí también Pero están aquí Para Los quebrantados Para aquellos Que dicen No encuentro Mi camino Estoy tan atrapado Yo no sé Cómo liberarme Para aquellos Que no Pueden ver La verdad Más Y Dios dice Yo te voy a ungir Y te voy a poder Que tú necesitas Para libertad A los cautivos Para que Sus ojos ciegos Vean otra vez Para que Tú puedas Vivir Completamente Es Isaías 61 El Espíritu El Señor Está sobre mí El Señor Me ha ungido Me ha enviado Por que Malbuenas Noticias Afrigidos A vendar A los quebrantados De corazón Anunciar libertad A los cautivos Y liberación A los prisioneros A proclamar El año De la buena Voluntad Del Señor Y el día De la venganza De nuestro Dios A consolar A todos Los que están Tristes A alegrar A los afligidos De Sion Y ponerles Un edadema En lugar De ceniza Perfume De gozo En lugar De tristeza Un manto De alegría En lugar De un espíritu Angustiado Y serán Llamados Robles De justicia Plantados Por el Señor Para gloria Suya Y yo sé Que yo sé Que eso es lo que Esta casa Ha sido llamada Ser Estos grandes Robles Que Dios Ha plantado Para su gloria Y todos Los que Han estado Aquí Y hemos estado Orando Que todos Tengamos Conocimiento Para casa De Dios Y que todos Hemos plantado Como robles Para su gloria Y estaba leyendo Acerca de Este año De júbilo En Isaías 61 Dice Que el tiempo De favor del Señor Se refiere Al año De júbilo Cuando Los muertos Son Resultados Los Los prisioneros Son Liberados Y cuando la tierra Regresada A los dueños Originales Y no sé En qué categoría Estás viviendo Pero yo sé Que Dios Es un Dios Fiel Y si Toda esta preparación Todo este tiempo Que hemos pasado En el desierto Con él Respondiendo Esas preguntas ¿Algo para nosotros? O también Respondiendo Al enemigo Si yo soy Hija de Dios Yo sé Que lo sé No tengo que probarlo Nadie Por lo que yo hago Algo que Judge me dice Siempre Dice Mira Dory Tú no tienes Que pelear Y empujar Y seguir Para hacer cosas El enemigo Le dio Una gran oportunidad A Jesucristo Tú puedes tener Todo Si lo quieres Ahorita Dice No Voy a caminar A los A los A los A los pasos De Dios Así que No importa Que esté sucediendo Mira El enemigo Va a venir Y va a venir A robar De ti Él trata De matarte Destruirte Pero su palabra Dice aquí En Isaías 61 De que si tú Tienes deudas Él quiere Aburarlas Si tú tienes Pecados Que tienen que ser Perdonados Él los quiere Perdonar Y que si hay algo Que Te pertenece A ti Te lo quieres Dar regreso Si has sido Esclavizado Atado Al temor Él quiere Quitarte eso Y eso es lo que Nuestro Jesucristo Hace Por eso Él fue al desierto Hacer Para ti Para mí Para probar De que Si Adán Batalló Y por Dios Esta batalla Pero Jesús dice No yo no lo voy a hacer Porque yo tengo la victoria El Espíritu Santo Y no es algo Único Y verlo Es muy especial Que solamente Jesucristo Lo tuvo Él dejó ese Don para nosotros El Espíritu Santo Es el mismo Espíritu Santo Que tenía En el desierto En ese A los pies De ese monte Y eso Mismo Nosotros Hacemos acceso Acceso completo A todo eso Y le dice Bueno a lo mejor Te sientes en este momento De En este momento Dice Isaías 61 Dice Señor yo quiero Tener eso Yo quiero sentir Tu 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 poder Para poder resistir al enemigo O para poder resistir la tentación O Para no sentir la necesidad De que tengo que De que tú tienes que Provarme con mí O a lo mejor Tú dices Bueno yo no sé cómo llegar ahí Pero ¿Cómo puedo tener Esa fe? Entonces tenemos que activar El Espíritu Santo En nuestras vidas Y Pues oye Como lo Rehícó la semana pasada Tomemos el momento Y se necesita tan La presencia de Dios Es tan dulce en este lugar Las últimas semanas Ha sido Bien abrumadora Su presencia Así que tomemos este momento Y digamos Espíritu Santo Haz lo que tú solamente puedes hacer En mi vida Para activar ese poder En mí Para que yo pueda Liberar A los esclavos Para poder Sanar a los quebrantados De corazón Para Que los ciegos puedan ver Antes de que oremos Quiero Tomar este mensaje Y En este mensaje Aquí Que Dios Ha hablado A través de Tor Esta mañana Tenemos que ver Que Jesús fue llevado Al Espíritu Santo Por el Espíritu Pero Él no Siguió Yendo de regreso Al desierto No se quedó En el desierto El desierto Fue solamente Una temporada Y lo que sucedió Fue Que su identidad Fue conocida Fue Hecha clara Por su confianza En Dios Su Dependencia En el Espíritu En ese momento Cuando Él Caminó Vivió en esta tierra Como hombre Sino Dios Pero Era hombre Con la pastora Torre No se movió En algo Que nosotros No tenemos La capacidad De hacerlo O no lo tenemos Disponible Para nosotros Él se movió Exactamente Como Él nos ha llamado Que nos movamos Nosotros también Y en ese momento En el cierto Fue el momento De su Identidad Siendo solidificada Para que cuando Él saliera de ahí Iba a haber Batallas después Estaba a la cruz Allá Con la pastora Torre Y lo dijo Hubo cosas Que Él tuvo Que vivir Pero Él no tenía Que regresar A Saber Quién era Él Para encontrar Su identidad Otra vez Porque su identidad Había sido Solidificada En este momento Y es lo que Dios está llamando Que hagamos Y eso sucede Cuando confiamos En Él No tratamos De Tomar Atajos O O tratar De tomar Las cosas Más tempranamente Es lo que Tenemos que hacer En este momento Porque tú Has sido Llamado Por Dios Tú Has sido No Tú eres Nombrado Y conocido Tú eres Su hijo Y hija Él te conoce A ti Él conoce Cada pelo De tu cabeza Sabe todo Lo que tú Necesitas Y Jesús Tuvo que Caminar Tuvo que Levantarse Tuvo que Seguir adelante Nosotros Tenemos que Hacer lo mismo Yo no quiero Volver a esos Momentos Donde Me pregunto Mi identidad No quiero Que ustedes Regresen A esos momentos Donde nos Conoce Tu identidad O si Dios Va a estar Conmigo Pero podemos Seguir adelante Y saber Que Dios Me ha llamado Que camine Hacia adelante Con su espíritu Para hacer cosas Grandiosas En esta tierra Porque su espíritu Da poder Libertad Libera Los cautivos Y las cosas Que Estamos pidiendo O con las que Estamos batallando Él dice Yo Ya Vencí todo eso Ya lo arreglé Confía en mí Solamente Confía en mí Seguir adelante Bien La Y Todas Vida El Vamos Vida Kondicí Inclinemos nuestros ojos, cerremos nuestros ojos. Mientras entramos en esta reacción con Dios, lo aceptamos a Él para ser nuestro Señor salvador y ponemos nuestra confianza en Él. Su Espíritu está con nosotros. El Espíritu está en nosotros para movernos en Él. Pero tenemos que darle a Él la autoridad. Tenemos que darle a Él su lugar en nuestras vidas. Y tenemos que pedirle a Él que Él sea quien nos construya, nos forme. Tenemos que pedirle que Él remueva el orgullo. Y como en esa escritura, el enemigo estaba tratando de hacer eso. Y lo que hagas con nosotros, Él trata de traernos orgullo. ¿Vas a tomar tu control en tu vida? ¿O tú vas a dejar que Dios sea quien guíe tu vida? ¿Vas a depender de Él completamente? Y eso es lo que Jesús nos está mostrando. Es de que la única manera es la manera de Dios. Y la única manera de hacerlo es llamar a su Espíritu para que Él sea nuestra fuerza, nuestro conforte, para que sea el poder de Dios para movernos en libertad. Y ir a lo que Dios nos ha llamado a que hagamos a donde vayamos. Así que mientras oro, voy a hablar sobre nosotros, a todos juntos. Pero yo quiero que en tus corazones tomes esta decisión. Que hagas, o que solidifiques este momento con Dios. Que le pidas al Espíritu Santo que venga y se mueva en tu vida. Y que Él invada tu vida y te llene en una manera sobreabundante. Y así mientras salimos del desierto, cuando vayamos al templo, cuando vamos al trabajo, a la escuela, de repente la gente ya nos va a ver a nosotros. Ellos van a ver la identidad que Dios nos ha dado. Y que Él nos ha llamado a ser. Él puede ver la fuerza de quien es Dios. De nosotros. Mientras le permitimos a Él que se mueva a través de nosotros.